Sábado 20 de agosto Ahora el regreso Sábado 20 de agosto, hermosa ciudad de Cali Y todavía pide aplauso, no, 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 Renato, bájate de allí El público quiere que te bajes ¿Quieren que se suba? Sí Se ganó el aplauso ¡Renato! Suavecito No pierdan de vista Renato, el más loco del circo Se los dije Renato está loco Loco 10 semanas de éxito del circo de los valentinos en Cali 10 hermosas semanas de éxito Señoras y señores, él es Renato Si a ustedes los hizo reír, aplaudan Él es el mismo Reír y el mismo Raúl La raza Quedan 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 Quedan